Roberto, ha sido una semana muy difícil, yo te quería preguntar primero cómo está el vestuario. El vestuario, bueno, está, la verdad que ha sido una semana complicada porque, bueno, la derrota en el tiempo de descuento, pues, nos hizo daño en ese momento y, bueno, pero como somos profesionales nos tenemos que retacir y creo que, bueno, el equipo A esta semana ha entrenado muy bien, viendo las circunstancias que han pasado en esta semana, pero, bueno, nos queda este partido aquí en casa que es súper importante para nosotros conseguir los tres puntos. ¿Y lo de Fran García, que es el nombre que tú habías utilizado desde, ha sido titular contigo todos los partidos, ¿qué supone que ya no siga? Bueno, es una toma de decisión y, bueno, es un efectivo menos que tenemos y, bueno, pues, una decisión del club que, bueno, habrá que analizarlas y, bueno, esta semana no tenemos a ese futbolista, pero, bueno, recuperamos también a Robert del partido de sanción y, bueno, y algunos lesionados que ya están entrenando con el equipo y, bueno, tenemos que tirar para adelante con los jugadores que tenemos disponibles. ¿Entiendo que aquí te comunicó el club que le iban a dar la carta de decidido? Sí, me lo comunicaban el lunes, el tema del futbolista, lo que pasa que es verdad que, bueno, que es difícil, una toma de decisión de esta es complicada y a la fecha que estamos es difícil de digerir, pero, bueno, es el club el que ha tomado la decisión, le tendréis que preguntar al club las cuestiones por qué se ha tomado esa decisión. ¿Qué es lo que ocurre en esa reunión que decían de tanto mar como el de espada que hubo el lunes en el vestuario, que son los propios compañeros los que echan para atrás el despido de Fran García? ¿Qué es lo que ocurre en esa reunión? Sí, se habla de la situación, pero, bueno, ahí no tenemos que nosotros entrar. Es una toma de que él toma la decisión del club, que los jugadores creen que es otra la decisión que se tiene que tomar, pero, bueno, aquí somos profesionales, esa toma de esta decisión y ahora mismo es la que hay. Nosotros tenemos que pensar en el partido ahora mismo que es importante para nosotros el domingo. Esto habrá que hablarlo después cuando termine la temporada, si ha sido acertado, no ha sido acertado, o ha sido coherente o no ha sido coherente, pero nosotros no podemos entrar ahora mismo en eso. ¿Pero no sabes si es por, a ver, bajo rendimiento, por conducta...? El club tendrá que explicar por qué ha sido los motivos. Yo supongo que cuando... ¿Tú como entrenador tú no tenías ninguna queja con él, imagino? No, yo como entrenador ya lo digo. Yo cuanto más efectivos tenga, mucho mejor. Es verdad que a lo mejor el rendimiento no era el adecuado, pero, bueno, es que nosotros nos tenemos que basar también en lo que podemos y lo que tenemos en esa disponibilidad en ese momento. Ahora mismo Eric no lo teníamos, Robert tampoco teníamos a Robert, que son jugadores que juegan de extremo. Entonces tendríamos que mirar cómo le sacábamos más rendimiento, pero es verdad que, bueno, que el rendimiento no ha sido óptimo, pero tampoco podemos jugar las cosas hasta que nos finalice la temporada. Yo creo que tenemos que mirarnos todos e intentar dar un poquito más para sacarle esta situación que estamos viviendo, que es muy complicada, es muy difícil y, bueno, y la vida que tenemos esta semana. Sí queremos conseguir los objetivos de mantener la categoría y es fundamental ganar este fin de semana. Tú tienes mucho fútbol a tus espaldas. ¿Esto es contraproducente? ¿Tú crees que esto lo va a afectar? ¿Tú crees que lo mejor que no? Esto es un arma de doble filo. Esto es un arma de doble filo. O se unen mucho más o no se unen mucho más. Pero esto es así. Esto es el fútbol. Pero, bueno, nosotros lo que intentamos es fortalecer al grupo. Que nosotros es verdad que tenemos que dar más. Eso está claro también. Por eso lo digo. Una situación difícil y complicada, pero nosotros no tenemos que decidir a lo que tenemos para este domingo ahora mismo. Y lo que ha sucedido esta semana, las explicaciones las tendrá que dar el club y nosotros intentar sacar el partido del domingo. Si se gana el domingo se olvida todo. Sí, es como todo. Al final es todo. El otro día es verdad que hacemos una segunda parte muy buena donde creo que merecemos ganar y no ganamos, pero al final perdimos. Tú cuando ganas se olvidan todas las cosas. Y cuando pierdes vienen todos los males. Yo creo que ahora, es verdad, está en un momento complicado que la gente está un poco decepcionada en ese sentido. Pero que nosotros tenemos que intentar el domingo ganar el partido como sea. Por lo civil, por lo criminal. Injusto, no injusto. Me da igual. Es que nosotros tenemos que sacar los tres puntos sí o sí. Pero que tenemos que saber también jugar con esa ansiedad que produce de tener la necesidad de los tres puntos. ¿Oca y Eric están? Oca sí llega. Eric hoy ya está entrenando con el grupo, pero es muy precipitado. Yo creo que le tenemos que dar mejor esta semana para que esté la semana siguiente. Oca sí está en disponibilidad porque ha entrenado un parte del entrenamiento del miércoles y del jueves y ha entrenado. Pero Eric no va a estar ni alice que está en poco. Y por sanción Álvaro, que perdemos Álvaro por sanción. ¿Fabién no? A Fabián tampoco, porque Fabián llevaba mucho tiempo para él. Le queda mucho más tiempo todavía. Es verdad que está entrenando con el grupo, pero es verdad que le queda al ritmo. Le queda mucho, mucho todavía. ¿Cómo espera que sea recibido el equipo el shopping el domingo? Hombre, yo espero que el equipo la apoyen al final. Si es que los que tienen que sacar esto, aparte de que él sea el cuerpo técnico y el club, son los jugadores. Yo cuanto más apoyo tengo, más fácil será para ellos y afrontarlo. Lo que es verdad que nos tenemos que quitar ese nerviosismo que tuvimos la semana pasada. En el primer tiempo que tuvimos mucho nerviosismo con balón y mucha precipitación. Y eso no lo tenemos que quitar. Al final estás jugando en casa, vas a tener a la afición de todos lados. Pero es que lo tenemos que dar nosotros dentro del campo. Si somos capaces de hacer 25 o 30 minutos de un ritmo muy alto, fuerte, donde el equipo ve que va por el partido y tenemos ocasiones y somos capaces de marcar, la afición se va a animar. Pero es que somos nosotros los que tenemos que dar al principio. Quedan ocho partidos, cinco de ellos son en casa. Hay un chapín, no se puede escapar ni un punto. Entiendo que también eso es para animar a la afición a que apoyen más al equipo. Si es que posibilidades sí hay. Si nosotros somos fuertes en casa, hay muchas posibilidades de conseguir objetivos. Y además que te reforzaría después para ir fuera de casa. Yo creo que este domingo es un punto de reflexión, aparte de lo que ha sucedido por la semana, de hacerse más fuerte. Y si ganamos, que el equipo coja mucha más confianza y que tengamos posibilidades para el siguiente partido. Y este partido es fundamental contra la Granada. Es verdad que el Granada vendrá a intentar que no saquemos nada positivo. Porque bueno, saben de la ansiedad que podemos tener. Pero nosotros tenemos que saber. Hay futbolistas que llevan muchos años jugando al fútbol. Y tienen que saber que esa ansiedad hay que saber jugar con ellas. Y hace de un principio un partido muy incómodo a ellos. Es que ha partido penas y que rival. Digo porque ha empezado muy mal la liga, pero están empezando ya un poquito a... Sí, es que el Granada estaba en la parte baja. Y han caminado, no sé si fueron ocho o diez partidos sin perder y ganando y empatando. Y al final ha salido de ahí, de las posiciones de abajo. Es que todavía quedan ocho partidos. Que nosotros tenemos tiempo de relación. Que es verdad que se está limitando mucho más. Pero es fundamental que el equipo de ellos, que nosotros salgamos con una intensidad muy alta. Es un equipo que ha mejorado mucho a nivel defensivo. Que eso ha sido que el equipo sea más fuerte. Y después que hacen goles con facilidad, intentaremos, y hemos estado viendo el vídeo de ellos, intentando y entrenando durante la semana los aspectos fuertes que tienen ellos. Y la debilidad que sí que tiene varias. Intentar aprovecharla nosotros. Yo creo que va a ser un partido bastante vistoso. Pero lo que tenemos que hacer es ganar. ¿Está resultando más difícil de lo que esperaba el principio? Digo, que se tea un poco el equipo de Romerito. Sí, pero que es claro, también es una tipología de futbolistas que también a lo mejor les cuesta más lo que yo quiero. Pero bueno, es verdad que el equipo va mejor. A nivel táctico está muchísimo mejor. Es verdad que al equipo le crean pocas ocasiones. Lo que pasa es que cada error que cometemos lo pagamos carísimo. El poliégito la semana pasada tiene tres y no hace dos goles. Uno a balón parado, que es el penalti. La que tiene el primer tiempo, que es un despiste de marca que tenemos que no remata. Y el gol, que también es un golazo que mete. Que es una pérdida nuestra, pero estamos tres contra dos. Y al final no hace el gol con una habilidad del futbolista. Pero que es verdad que le dejamos y no le encimamos. Pero pagamos muy caro los errores que cometemos. Y después tenemos que tener, no sé, cinco o seis o siete ocasiones para meter un gol. Cuando tengamos cinco o seis y metamos dos o tres, los partidos suelen ganarlos. Pero si no somos efectivos o contundentes en las dos áreas, complica ganar partidos.